Sentía que algo se desprendía de mi cabeza, algo que salía. ¿Sentió que algo se desprendía de su cabeza? Ajá, como que algo salía. Como algo que van jalando así. Me siento bien. ¿Y salió? Sí, y así como en mi boca, como que algo. ¿Tiene su boca? ¿Hay algo en su boca? Sí, y así como en mi boca. Sentía algo así. ¿Algo que se quedó o salió? No, así como que se iba algo así. Y hasta de aquí como que me salía, me jalaban así. Pero salió. ¿Qué hay de leer pequeño? Usted dice que no puede leer. ¿Qué hay otra letra? ¿Tú la puedes leer esta letra? Hay otra más chiquita. Al ratito leo. Que le enseguida. Dí que gracias a Jesús por le darme a Jesús. Dí que gracias a Jesús. Gracias, Señor. Porque tú me has hecho libre. Porque tú me has sanado. Sanado a mí. Y porque él es el que hace toda la obra. Amén. Gracias a Dios. Él hace más de dos mil años la hizo. Y es nuestra responsabilidad ya... Ya... Sacarlo todo. Porque ya lo hizo todo. Él ya pagamos. Todo. Todo. En la cruz de este hermano. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias.